Mañana, Ismael Casillas le pregunta a Laura si ya se ha acostado con Esteban, que es lo que le va a responder ella, será que le diga la verdad, hay que estar atentos al capítulo del día de mañana y si las cosas se descontrolan después de que Aurelio Casillas haya visto a Nina nuevamente, recordemos que estos dos ya se conocían anteriormente hace muchos años atrás, de hecho Aurelio Casillas pues le había dado un hijo a Nina que lamentablemente lo terminó perdiendo y si parece que la llama sigue encendida y que estos dos personajes tanto Nina como el mismo Aurelio Casillas quisieran estar juntos nuevamente y las ganas no se van a quedar ahí nada más, pero que creen, a Rutila no le parece esto que comienza a decirle a su padre que Nina es su proyecto, es su amiga y que no quiera que se meta con ella, pues lo siento, peces grandes se comen a los peces pequeños y vatos como yo a morras como Nina y si Aurelio Casillas deja las cosas bastante claras, pero que va a pasar con Mecha, hay que estar atentos porque Mecha últimamente ha estado un poco tóxica, así que hay que estar activos, por otro lado vemos que de plano a Rutila no le terminó apareciendo esto, ¿cómo reaccionará? Y bueno amigos, si se perdieron el capítulo del día de hoy martes, déjenme decirles que mañana temprano vamos a subir el capítulo pero completo, oficial en alta definición y con excelente calidad de audio aquí en este canal oficial, así que nada, activo, si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones, adiós. Adiós.